Jueves, jueves mediocre en materia cinematográfica. Wall Street, el dinero nunca duerme, una nueva versión de esta suerte de saga financiera que ha creado para mí Michael Douglas, porque todo un poco está al servicio de este personaje. Crisis, colapso del sistema financiero como no era de esperar, un joven operador de Wall Street, la relación bastante extraña con algo que tiene que ver con el colapso y la muerte del mentor de ese colapso. Uno podría preguntar por qué ocurre esto y cómo se vincula una historia con la otra. Lo que ocurre siempre con este tipo de cine es que está bien hecho. Nadie puede decir que está mal hecho. Es correcto. Está bien hecho. Ahora, esta suerte de crítica que hacen los norteamericanos de sí mismos para que después todo quede como está, me tiene un poco cansado. Igualmente es una buena película. Bueno, ¿cuántos quiroguines? No, tres aguanta. ¿Tres aguanta? Bien. Bueno, bien. La siguiente. ¿Quién es Lula? ¿Quién no conoce a Lula? ¿Quién no conoce a Lula? ¿Quién? Mucha gente, yo entre otros lo admiro profundamente a Lula, creo que ha hecho un trabajo extraordinario. La película narra la vida de Lula y lo hace con las mejores intenciones, lo cual no es precisamente un halago. Desde su infancia, la lucha obrera, las conjuntas, la relación con su madre, muy marcada en este caso, la inmigración de las familias desde el noreste de San Pablo, el primer trabajo de Lula como Luz Trabotas a los 14 años, el arresto de su hermano. Ahora, todo esto con un actor, voy a leer el nombre, que no alcanza a encarnar, que es Ruy Ricardo Díaz, no alcanza a encarnar el personaje. Entonces lo que uno siente es que está frente a un falso documental. O sea, no llega a ser un documental, ¿no es cierto? No es un documental. ¿Pero por qué? Porque el personaje que lo interpreta, el actor, hace de Lula. Y es muy difícil hacer de Lula. Entonces la película pierde credibilidad, esta es mi opinión. O sea que, vamos a decir que con dos es más que suficiente. O sea, más que suficiente. Ahora, si usted quiere enterarse qué le pasó a Lula en la vida, es maravillosa la película. En ese punto, yo aprendí muchísimo. Bien, siguiente. Ni Dios, ni patrón, ni marido, la amiga Esther Goris, la muchacha de los sombreros. ¿Qué podemos decir de la película? Que necesito... Otra vez, otra vez, las excelentes intenciones para hablar de La Voz de la Mujer, que fue el primer periódico anarquista, feminista. Lucía Boldoni, que es Esther Goris, es una primadona, canta en el Teatro Colón, o en ese momento en otro teatro. Se acercan las mujeres que practican esto. Marral es malo, que es un excelente actor, un gran actor, es malo, muy malo acá, porque es el dueño de la fábrica, el empresario. Todo estaría muy bien para que fuera una buena película, pero es mala. ¿Y qué hacemos? O sea, no hay vida en la película. Está bien la fotografía, el muchacho sabe ubicar la cámara, es un preciosista. Esther no está mal. Ella es tan diva que nunca está mal, porque siempre hace de diva. Entonces, bueno, hace de diva otra vez. La que canta se acerca al feminismo. ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? Poné lo que quieras vos. Ponéle dos, no sé, no sé. ¿Le ponemos dos con gorrito? No sé, pero me pone muy... ni Dios, ni patrón, ni marido. Me pone muy nervioso. No te pongas mal, dale, seguí, seguí, que creo que la próxima te va a ir bien. Bueno, una película excelente. Tenés que aguantar ocho. Excelente, pero dos tantas de cuatro, te lo avisé. Sí. Te lo avisé. Te lo avisé, ¿viste? Porque vos después decís, dale ocho, no. Pero aguantas. Bueno. Bien. Yuki y Nina. Aquí tenemos el mejor cine de la semana por leguas. La película. Bien, bien, bien. Una película excelente. Qué alegrón. Los padres de Yuki, el francés, ellas japonesas, le anuncian que van a divorciarse. Y que el divorcio significa, entre otras cosas, que ella deberá viajar a Japón con su madre. Bueno, era una película absolutamente extraordinaria. Esas películas que uno tiene que ver por lo menos dos veces para poder degustarla. Porque no la entendés la primera, no me vengas con eso. La primera la entendés absolutamente, pero es una película, como todo el gran cine de autores, una película de una enorme sutileza. Una enorme sutileza para reflejar el conflicto de estas dos jóvenes en relación, sobre todo, a un mundo que, como en Perdidos en Tokio, de alguna manera, no llegan a comprender, no llegan a entender, no llegan a traducir en signos. Y ahí está también, ¿no es cierto?, algo muy profundo que es la cultura japonesa. Está dirigida por un francés que se pone Girardot y por un japonés que suba, un gran director de cine japonés. Entonces, ese encuentro de culturas y ese desencuentro de culturas está presente en la película a través de alguien que sabe dónde hay que ubicar la cámara para retratar el mundo íntimo de estas dos criaturas. Cuatro, cinco. Cuatro a japonesados, digamos. Sí, porque este mundo, esta idea de vivir en un mundo multicultural, también se está reflejando en el cine. Hoy comienza una semana del cine alemán, donde hay películas extraordinarias, absolutamente extraordinarias. Pero claro, la hacen únicamente en el Heuze Abasto. Bueno, es un problema ese, porque el mejor cine, o parte del mejor cine, que es el cine europeo, siempre para ir a verlo hay que irse a un determinado lugar. Por ejemplo, al Abasto, ¿no? Que está muy bien el Abasto, está bárbaro, fantástico, pero ¿por qué un solo lugar? Sí, bueno, sí, típico, típico. Y pasa cada vez más con la historia de los monopolios, de las cadenas de cine. Así que Yuki y Nina, una gran película, la recomendamos, pero con furia, ni siquiera con ganas. ¡Epa, guarda!